Aquí nos está ubicando, mira, nos está ubicando, velo ve, mira, el círculo azul es lo perdido que está ahí, está perfecto, mira, ya nos ubicó, ve, ahí es la ubicación de donde estamos en este momento, mira, buga, en vivo y en directo, con el iPad, y pilla esta, ve, mira como pasó uno la hoja, hace como un libro, y la da satélite y comienza a buscar la foto, extra, creer en elit.